stop the payload y este hijo de p*** por un ratito me descubrí por un ratito me descubrí todos se apendejaron todos todos se apendejaron y este hijo de p*** si joder con su cadena m**** tortuga que p*** que va a extinguir que no se que que madre aquí me la voy a hacerle el m**** el que tipo p*** como sabe el que mas le pega mas poderosa es ese loco hay que ver como te va a estar m**** si queda mi hijo de p*** ay viejo yo ahorita voy llegando jajajajajajaja ay me mató ese talio m**** 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 Todo lo usó, nadie va a acercar, nada de ahí, nada de ahí Ahí está Venga, triple kill, pero creo que yo no voy a dar la amenaza de kill Que se vea fuerte, que se vea todo Venga, mira dónde está la que arroz de ton pelo, güey Ah, ahorita lo estoy jugando, ¿y este? No, nadie va a acercar estos dos Jij Bear Len, cero que puta Oh, amigas Vengan esa mierda de la puta Ay, wey Jacob, ese ese аешь, ese envega Haguetentado, es demasiado Difícil porque esta asi Pues si A ver, voy con todos los power Ta, bueno, me mataron, pero llegué ahí a cubrir Voy a cubrir Ah, como era especial quien no me mate Y que al lado me lo posee muy bien Y mirando Te alejo me le chile por puta Ya lo estoy viendo No sé, me han hecho un cerote en el mar A ver Willy, 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 Willy No sé, me lo voy a hacer Overtime ¿Ustedes no saben? ¿Ustedes no saben? ¿Ustedes no saben? ¿Ustedes no saben? Bueno, todas las bagosas me están cayendo Oh, shit Y este tal, desgraciado Este joda, este joda, ahorita me lo he hecho ¿Qué se dice si huele? Branguele ¿Cómo es que me tiraron la barra en conciencia? Vale mierga la vida, vale mierga Toma maquillero, dejate más Puta, vale mierga, estaba en el equipo de un saludo, vale mierga Puta, 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 puta... Esta maldito ¡Ah! ¡Salí de allí! Que clase de truquería fea fue eso y esta pega prácticamente a mi paso estoy abriendo el paso aquí a todos me mataron vamos a empujerarlo me mataron y me quitaron una poquita de parte de 4 no bueno por lo menos vamos 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 empate y a tomar por culo este momento ahorita me llevo una gran racha yo creo que voy a ganar yo mira fíjate que solo con vos me pasan este tipo de cosas igual a mi yo no se porque pero vale chame wey nos estamos divirtiendo lo que cuento pues si no wey puti todos los eras que están echándose puti porque puta no hay que el equipo lleva el hombro vale bueno jajajaja ahora están ya me voy a morir con malo no 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 esta buena y esta maldita salida ahi perro salida ahi y sale corriendo para me pegar si la ponle este jalado pero nada yo no lo voy a hacer mierda este Goku ni siquiera me meto de Goku ahorita como esta me lo quiero hacer mierda no 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 perdon vamos rápido porque no cargos esta fast nadie va a agarrar esta fast si no me toque putas ya no has te piso Venga me lo puedo hacer tío, no me ha llegado aquí Ay mi tipo de presión me puedo hacer y mierda Venga a salir de aquí Hija de puta, hija de puta Toma por Y nada voy a aguantar aquí hasta el final Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahí está Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Mejor partida, wey Mejor partida Venga, venga, venga A ver, a ver Puta que no, así me si Me lo hice, me lo hice Me lo hice, hostia, esto me pego Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, mamá, felizidad, wey Te manchaste, wey Y ese me siento todo un dios Si, wey Y ese que fui yo, y todo yo Ay, wey Gracias por ver el video.